¡Hola, hola caracola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo estáis? Espero que súper, súper bien. Como veis, hoy no estoy sola. Hoy os traigo por aquí a Elena. ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estás? Bastante bien, porque ya grabamos un vídeo y estoy suelta ya. Hemos grabado la primera parte de este vídeo en el canal de Elena. Lo dejaré en la descripción, el link a su canal. Que obviamente seguramente la mayoría ya la conoceréis, porque Elena es famosa. No. Creo que nunca he hecho una colaboración con alguien. ¿No? Entonces es como que en mi canal me siento segura. Sí, pero en otro canal estoy como... ¿Y ahora qué digo? ¿Cómo estuvo? ¿Sabes? Esta también es mi primera colaboración con una youtuber en mi canal, así que estoy un poquito nerviosinha. Sean buenos, por favor. Como ven en el título, en el vídeo de hoy vamos a estar contestando a preguntas incómodas. Preguntas que nos tienen un poquito ya distresaditas. Preguntas que nos quitan el sueño. Que les quitan el sueño a ustedes. Real. Y espero que os diviertáis y que nos conozcáis un poquito más. Si queréis saber la respuesta a vuestras preguntas más intensas, seguid viendo el vídeo. Yo aviso desde ya que no sé si voy a poder responder a todo. Deberíamos estar con un chupito, pero podemos omitir algunas preguntas. Real, me encantaría hacer el vídeo este que hice aquella vez de verdad un chupito, pero hacerlo con Elena un día. Y responder en plan cosas más intensas. Porque Elena es súper privada, es súper como cute. Soy muy reservada. Me guardo muchas cosas como que digo, no, no, esto no lo puedo compartir con la gente. Pero bueno, da igual. Aquí vamos a ser 100% transparentes. Vamos allá. Vamos a empezar fuerte. ¿Empezamos fuerte? Venga. Venga. Que te folle en 100 hombres. Sí que empiezas a ser fuerte. Que te folle en 100 hombres diferentes en un día o nada sexual por 10 años. Nada sexual. Yo es real, yo pensaba igual. Digo, coño, aunque parezca raro, prefiero nada sexual. Yo, es que sabes lo que son 100 hombres. Sabes lo que, bueno, 100 hombres que sean de un minuto. Te iba a decir, para lo que duran los hombres hoy en día, en una horita tienen ya la mitad calzados y vestidos y duchados para casa. Pues sí. Pero no, no, que asco. Que va, tía, el culo todo sollado y todo, que va luego con crema esta de bebé, la Natuzan esa para el culo. Ah, es verdad, yo, no, no, no. Ella, es verdad, es claro. Aunque sin sexo, podría especificar sin sexo en plan, sin poder tocar. Nada de placer íntimo, sí, claro. Entonces ya cambiaría la cosa. Pudiendo tocarme y metiéndome un poquito de dilditos, nos vamos bien. Un poco de Thor. Un poco de Thor. Dios, tía, no hay Thor. Lo vi. Tienes que probarlo. No, pero Thor no, me gustó el otro. Tuli. Tuli se ve curioso, travieso. Tuli es muy curioso, pero tienes que probar Thor. Te voy a dejar que te lo lleves. Está limpio. Pues lo había ayer. ¿Qué fue lo peor que te hicieron en el acto sexual? Sea antes, durante o después. Saludos de Argentina. Saludos. Saludos, che. Boludos, che. Bueno, creo que lo conté una vez. Hay un chico que me empezó a pegar hostias, pero súper rando. Pero era un tío que era súper cariñoso. Esto lo conté una vez en el canal. En plan, es súper lindo. Estábamos en el sofá, hablando de una película, me cogía la mano. No, eres preciosa, tal. ¿Te puedo robar un beso? Y yo, vale, tal. Vea, empezamos a enrollarnos, pero no paraba de escupirme. En plan, no sabía decir un hombre, pero una llama. Porque en plan, literal. Tú me lo contaste. Te lo conté. Y tía, de la nada, en plan, me dio un beso, empezó a morrearme y empezó. Dios, qué asco. Pero sin parar. Yo con eso no pudo nadar. Pero horrible. Luego, en plan, estábamos dándole un poco ahí al mambo. Y que me pegaba, hostias, así en la espalda. Y me escupía la espalda y me escupía las tetas. A ver, te puedes escupir, pero no lapo. Exacto. Porque yo era con flemita y todo. Entonces, no me apetecía mucho, la verdad. No era un acto apetecible. No, no. Y yo siempre corto de una, en plan, no hagas esto, ni esto, ni esto. Porque si lo haces, te juro que me giro y le meto un ojo. O sea, odio, por ejemplo, que me tiran del pelo. O sea, que me arranquen el pelo. Me puedes tirar del pelo bien fuerte, lo que quieras. Pero no me lo arranquen de la cabeza, por favor. Gracias. Me pasa con la peluca, rea. Dándole yo cowboy ahí, rea, rea, rea. ¿Te han hecho ghosting alguna vez? A mí sí. Es horrible que te hagan ghosting, tío. Hacerlo no molesta. Hacerlo está de puta madre. Hacerlo está genial. Pero que te lo hagan, Dios, qué putadón. O sea, no lo he hecho así queriendo, pero lo hago sin querer a lo mejor. Pero a veces también como que le ahorras el disgusto a la persona. Por ejemplo, sobre todo cuando en las apps de ligoteo, en plan Tinder y tal, ghosting no me duele. Me duele más cuando es alguien con el que ya has quedado. Ya, ya, ya. Sí, sí, desaparece y ya está así. Pero si estás quedando con él y de repente... No, eso no me lo anuncio. Porque te hace preguntarte. Desaparecer, no. Me han avisado de, mira, ya no quiero quedar. Eso es genial. Sí, pero de desaparecer, no. Echado del mapa, total. A mí se me lo han hecho y te dejas cuestionándote todo porque es en plan, ¿qué hice mal o qué pasó? O sea, sí me han hecho eso de desaparecer sin decirte, voy a desaparecer, sino te cuenta una mentira y desaparece. Pero al menos te avisa. Mira, voy a desaparecer. Sí, te deja un poquito así avisada. Sí, te deja en plan, Dios, ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿Alguna vez te han o has hecho un golden shower? Una lluvita dorada. A mí misma. Te imagino ahí así. En la ducha. No, no, en broma. En la ducha me han dicho... ¿Temeo? ¿Temeo? ¿Y tú? Me gusta marcar territorio. Y yo no. ¿En serio te dijeron que te gusta marcar territorio? Sí. ¿Me gusta marcar territorio? No. ¿Por qué estabas ligando con un perro? A mí en la ducha sí me lo dijeron y me puse de rodillas y todo. Y claro, me empezó a mear y yo era en plan, ah, pero no me gusta. Y cuando hice ah, me metió toda la piel en la boca. ¡Qué asco, tía! Nunca olvidaré el sonido del... ¡Noooo! ¡No! Eso es lo peor. O sea, que te hagan cosas sin avisarte. Me pone de una mala... Horrible, horrible. Como el lapo ese tuvo... ¡No! Y vas a decir que no y ya estabas... ¡No! ¡Qué asco! Horrible, tía. ¡Qué asquito! Toda la flema. ¿Has follado en sitios públicos? Sí. Pero a mí esas cosas me dan miedo. A ver, no. En sitios públicos públicos, así en plan, en un probador, no. Una vía pública, en un coche. Una vía, en la autopista, así de chill. Tengo un chico que me gusta un montón, tía. A lo largo de lo que te enseñaste a mí. Un chico que me gusta hace un montón de años, pero solo quiere quedar conmigo si me puede follar en el barranco del Holiday World. ¿Te ha dicho eso? Sí, si no, no queda conmigo. Porque la gente es así. Eso es que te quiere matar ahí. Me quiere asesinar seguro. No tiene nada de sentido, pero solamente quiere quedar conmigo. Solo si vamos al barranco. Sí, solamente quiere ir ahí. Y dice, me apetece, tío, que te tengas esta conversación, en plan, le digo, yo la vivo sola, me mudé al sur, en plan, estamos más cerca. Y me dice, no, no, quiero en plan la naturaleza, ¿sabes el Holiday World? El barranco. Y digo, llevamos tres años hablando de lo mismo. No voy a ir al barranco. Estoy bien, estoy contenta. Me gusta la naturaleza, me gusta ver los árboles. Está fatal, yo entiendo si quieres ir a follar al Tayden, en plan, ah, que cute, tal. Pero en el barranco del Holiday World, estamos locos. ¿Poner los cuernos o que te los pongan? Yo prefiero que me los pongan. Que me los pongan. ¿Verdad? 100%. Sí. Que me los pongan, me siento como una mierda, pero me siento una mierda, no por mi culpa. Exacto, la mierda realmente es él. Sí, sí. Pero ponerlos, yo... La gente que los pone y los pone y los pone y los pone es que no, o sea, se la suda, realmente no quieren a esa persona. Sí, literal. ¿Os habéis liado con la misma persona? A ver, no. No nos hemos llegado a liar con la misma. Hay una historia ahí rara de un chico que le habla a ella y me habla a mí. Y se cree que no nos vamos a enterar. Y se está viendo este vídeo. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué tal por la hoguera? Sí, sí, es ese. Es ese, tía. Claro. Hay un chico ahí que nos habla a las dos y tal, pero a ella a lo mejor le habla de una forma más sutil. Y a mí es más, yo te voy a reventar toda tal. Eso está mal. Está fatal. O sea, a mí me llevan una cita y a ti no? Lo que suele pasar es que a ella le llevan una cita, en plan, a ella le llevan al cine. ¿Qué ha pasado? Espérate, nos llega información. A las tres. ¿A las tres? Nos habla a las tres. Perdón, quiero ver la conversación. ¿Ve? Estoy flipando. ¿No puede ser que nos hable a las tres? Tía. ¿Cómo nos va a hablar a las tres? Nos habla a las tres. Pero bueno, no me sorprende, tía. Yo creo que no es el único que nos habla a las tres. Ya, no, no, pero estoy flipando. Llévate la caja, Cari. Llévate el aire acondicionado. Adiós, cariño. Estoy flip. Baja la música. Baja la música. Esta tía tiene un problema con la música, me encanta. La hermana de Elena. Estábamos antes hablando de algo, yo creo que ella escucha música en su cabeza porque empezaba a decir, ¡Ay, bajas a la música! Y estábamos todos en silencio. Y yo plan, ¿qué música, cariño? Yo creo que es mi anécdota favorita ahora mismo de contar. Es lo mejor. Yo pienso que es eso, en plan, a ella la llevan al cine y cuando la dejan, en el típico beso de película en la puerta, la dejan en su casa, me llaman a mí, ¿Qué pasó, Dina? ¿Quieres que te rompa el culito? ¿Cuatro o me lo rompes tú? Suele ser un poco así. La verdad. Es una pena, en verdad, porque al final uno se acostumbra. Es una pena que me tenga que acostumbrar a esto, pero al final te acostumbras, en verdad. Bueno, yo iba a leer lo mismo y yo era plan, ¡Bueno! Bueno, vamos con la siguiente. Cuéntame, tragos o escupes. Es que tuve una mala experiencia hace un par de años. A mí nada me salió por la nariz. Tuve una muy mala experiencia, no tan así, pero sí, yo así, de repente, ¡Bú! ¡Faltamos! Y de repente, casi me atranto, me muero. ¡Qué linda! Entonces, desde ahí dije, nunca más. Yo tuve una vez eso, en plan, el típico que te está agarrando la cabeza. Odio eso, por cierto, no sé qué tipo de porno es la gente. Yo odio lo de que yo me quiera hacer para atrás y me estés empujando la cabeza. Es como, eso para mí es violación, cariño mío. Me voy a follar a tu padre. Tu padre me va a comer el pinguis. O sea, eso lo odio, tía. Ya, ya, es como que te crees, me estoy intentando mal quitarte. A ver, que a mí es verdad que me gusta un poco. Como que te crees, me estoy intentando mal quitarte. A ver, un poquito del morbito de tal, vale. Pero cuando ya ves que no puedo respirar y cuando ya ves que estoy sacando los dientes y te estoy mordiendo lo que viene siendo la base del pene, cariño, ya es hora de que quites porque es que te voy a circuncidar yo con los dientes. Cuando salga, me lo voy a llevar conmigo. Lena tiene only y me encantaría hacer un día que tú te pongas un strap on y me folles. O sea, tienes fantasía. ¿Te gusta que te peguen? Un poco, tía. ¿Sí? Un poquito. A ver, no se pasen. Claro, cuando ya empiezan a hacerte, oye, ahí ya, ahí ya, aflojamos un poco porque voy a sacar mi fuerza. Te voy a coger el codo aquí en la barbilla. A ver, hay ticos que te agarran del cuello y hasta que no se te está saliendo el ojo de la órbita, no paran y es como, cariño, en vez de venirme me estoy yendo, mi vida. ¿Sabes que eso se llama asfixia erótica? Sí, y hay gente que se muere por eso, de real. O sea, sí, de que asfixia, o sea, me lo contaron hace poco, asfixia hasta que casi estés en plan... Eso a la gente le gusta, tía, me parece una locura. Y cuando estás a punto de irte, le haces así. ¿Has aceptado comer con alguien solo por comer de gratis? Yo sí. Puede ser. A ver, normalmente suelo ser yo la prima, la que te dice de quedar y luego, venga, yo te invito, pero me gusta en plan cuando quedo en mi casa y me dicen, pido globo y yo, vale, vale, sí, o sea... Y soy cero tímida, lo típico de las tías que dicen, no, voy a comer una ensalada. Yo soy la tía que dice, mirá, voy a comer una ensalada, ¿por qué? Es que te veo por el espejo. Es que yo creo que por eso no gusta que me dicen, porque tengo muy controlada las comidas y es como, ah, no, quiero saltarme. Es que ya es súper fitness, por cierto. No, en realidad soy muy fat, pero me salto a veces las comidas y después cuando alguien me va a invitar, digo, no, ya me he saltado como seis comidas, no puedo saltarme una. Ay, no, yo soy al revés. Yo soy en plan, ah, vale, sí, pues mira, quiero una pizza de cuatro quesos. De entrada te quiero unas patatas bravas, una Coca-Cola. Una pizza margarita con champiñones. Una pizza margarita con champiñones es lo mejor del mundo, Dios mío. Yo soy lo peor para eso, siempre que digo, sí, un quedo con todo de canalioli. O sea, no nos da el barato cenar contigo. Cero, cero, porque si me ha como un montón y no me corto nada. No, yo como un montón, o sea, muchísimo. Pero las citas con los tíos, ¿cómo un montón? O sea, depende, si me gusta mucho me corto un poco al principio y luego ya como un cerdo, pero si me la suda un poco, de que me gusta, pero me la suda, ¿cómo como un cerdo? Yo soy de comer como un cerdo siempre, real. Pero siempre lo aviso, en plan, vamos a comer ahora. ¿No quieres que fallemos antes? Porque luego... Dios, tío, eso es lo único por lo que no... Dios, me cago toda, real. Y más si cuando te dicen, yo, un kebab, un kebab apetece. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Tengo una historia que contar, ya la contaré. Ella no para recordármela, ya la contaré. Me encanta esa historia. Pero real, que no paro de cagarme. Empiezo así, me como un kebab. Olvídate de mí, olvídate de hacer nada sexual, porque es que me voy a estar cagando. ¿Cuál es tu posición favorita? A mí me gusta el misionero, eso dice, ¿no? Sí. Me gusta el misionero, eso es súper básica. A mí lo que sea, en plan, la típica está que es así y que estás tú así. Con las piernas en los hombros. Sí, Dios, eso es increíble. A ver, depende de con quién, ¿no? Ya. Solo si lo hacen bien. Ella hablando en la cámara. ¿Hablando? Mi hermana hablando. Perdona. Perdona. Y encima diciendo, solo si lo hacen bien. Como que no podía callarse. Me encanta, me encanta. Dijo, esto no me lo puedo callar. Eso es una puntita hacia alguien. Sí. Me lo huelo. No, es verdad. O sea, todas en realidad sí lo hacen bien, porque si estás así tomando tu un café. Exacto, real. Sí, sí. A ver, esa me gusta porque hay contacto visual, te puede morder, te puede escupir un poquito. Cositas. En cambio, yo a cuatro es como ni lo veo. Que depende, porque yo soy partidario, es un poquito feminazi y no quiero ver a ningún hombre feliz. Entonces a cuatro, pues, no tengo por qué mirarla en la cara. Está bien, pero si es algo rápido. Sí, sí, es un poquito nada más. El verano es más para estar con muchas pollas en tu mano. O sea, en verano, el verano es muy para estar soltera viendo la vida. Y yo me noto que ahora quiero ir a una relación o algo. En plan, quiero encontrar amor. Ya. Es súper raro. En plan, nunca en mi vida he pensado en plan, amor, amor, tal. Pero ahora es como ahí. Yo quiero amor, pero es que en este mundo no se puede. Si nos enamoramos, tía. Y si nos enamoramos. Haríamos buena pareja real, la mujer en la rubia. Y que nos hagan canciones, en plan, Michael de la calle. Michael. Dios, Michael, tía. Por último, voy a responder qué tan pasional eres en la intimidad. Yo soy súper, súper pasional, soy súper cariñosa. Siempre he dicho que cuando quedo con un chico, aunque sea para un hookup, en plan de Tinder o lo que sea, siempre he dicho que de mi puerta para adentro eres mi novio. En plan, yo soy muy así. En plan, yo te recibo. Vale, vale, vale. Soy súper cariñosa. ¿Quieres algo de vez? ¿Quieres no sé qué? Y te doy abrazos, y te doy besos, te lo amamos cuatro veces. Como si quieres que hasta te duche yo. Yo soy la típica de, te ducho, mi baby. A lo mejor yo creo que es que quiero un hijo. A ver, yo soy muy pasional, pero selectiva. ¿En el momento? O sea, sí, en el momento, y depende de la persona. Si es una persona que me nace mucho hacerlo, sí. Pero con la mayoría no me nace, entonces soy un poco fría. Venga, pasa. Pasa, follame, venga. Sí, en plan, eso y sal. Entra, coño. Estás tardando, tío. No, por eso no lo hago. O sea, me gusta solo que me guste esa persona. O sea, sentir como que me gusta porque es la única manera de soltarme. Y bueno, cariños míos, ahí acabamos este preguntas incómodas, incómedas. Incómedas. Ahí acabamos este preguntas incómodas. Tío, ¿por qué digo incómodas? Son incómodas. Aquí acabamos la ronda de preguntas incómodas. ¡Bien! Me ha salido. Espero que os haya gustado. Lo dicho, también tenemos otra parte de estas preguntas en el canal de Elena. Entonces, si quieren ir a verlo, tendré en la descripción del vídeo. Aquí también os dejaré nuestros Instagram, nuestras redes sociales y demás. Nuestros arrobas. Y nada, que espero que os haya gustado la primera colaboración con una youtuber en mi canal. ¿Cómo te sientes? Sí, tía, ¿no? Ay, yo no me siento youtuber. ¿Qué te sientes? Me siento... Yo me siento actriz porno. No sé, o sea, me siento como que lo hago como... Creadora de contenido. Sí, creadora de contenido. Somos creadoras de contenido. Lo hago como para entretener, pedir reacciones, algunos otros blogs. Yo quiero ser prostituta. No, no. Quiero ser... Tú eres actriz porno. Sí. Y yo me gustaría hacer este línea erótica. Hola, gracias por llamar BigBodyConnections. Estoy aquí para conectarte con tu siguiente BigBodyBitch. ¿Quién te puedo conectar con hoy en día? Muchas gracias por invitarme, Dina. Ay, gracias a ti por venir. Literal que estamos en mi sofá. Me encanta. Estoy aquí tomando un café que me hizo inglés. Un té súper cute. Inglés. Sí, un té inglés. Sí, porque es black tea y con un poquito de leche. Y nada, corazones, espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, no olvides de darle a me gusta, suscribirte al canal. Y nos vemos en el próximo. Subo todos los martes, jueves y domingo. ¡Chau! 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 ¡Gracias!